Hoy vamos a hacer un trago Margarita Frozen Coke. Necesitamos tequila blanco. También vamos a necesitar, bueno, la Coca-Cola. Acá está. Justo la tenemos aquí. Tenemos que buscar también el molde, un molde de hielo, para verter la Coca-Cola. Tenemos que tener cuidado con la Coca-Cola porque a veces está agitada y puede explotar. Así que con cuidado, abrimos. Servimos la Coca-Cola en el molde, con cuidadito porque nadie quiere ensuciar nada. Así, mientras más prolijo, mejor. Mirá cómo saltan. Tenemos que cerrar la Coca-Cola bien para que no se le vaya el gas si la queremos volver a usar. Y con mucho cuidado, la vamos a refrigerar. Así que tenemos que congelar por 20-30 minutos aproximadamente. Aproximadamente depende del refrigerador que tenga uno en la casa. Cerramos. Y vamos a empezar con la elaboración. Una tabla. Tenemos que buscar también un par de limones. Uno para la decoración y el otro para escribir. La licuadora. Súper importante. Ahora vamos con la puesta en marcha. Conectamos. Si no, no funciona. Un cuchillo muy afilado. También necesitamos un exprimidor de lima. Y ahí tenemos todo. Vamos a sacar los jugos de Coca-Cola. Que ya están listos. Pasó 20 minutos. Ahora, pues ahora lo abrimos y lo vertimos en la licuadora. Con cuidado. Listo. Lavamos. Para que no se pegue todo después. Y tenemos que servir dos medidas, dos dosis de tequila blanco en la licuadora. Ahí vamos. Uno. Y dos. Cortamos el limón para exprimir. Y exprimimos un limón. Uno. Y la segunda parte. Muy bien. Está quedando increíble. A la basura. Siempre hay que estar higienizando bien. Arrancamos con la licuadora. Y acá tenemos que esperar unos 5 o 8 minutos. Usando el Ice Crusher. Como para que quiebre bien el hielo. Y una vez que está lista. Agarramos una copa de margarita. Aquí está. Con la copa de margarita. Estamos a punto de finalizar nuestro trago. Cortamos una rodaja fina. Para la decoración. Que más adelante la vamos a poner. Un corte. Para que entre en la copa. No sea difícil de ponerlo. Servimos. Nuestro Frozen Margarita Coke. Y después de que lo servimos bien. Vamos a decorar con una rodaja de limón. Y pa-pam. Queda para otro trago más. Y aquí tenemos Frozen Margarita Coke. Sensacional. Y aquí tienen el Margarita Frozen Coke. Pero siempre hay que utilizar una pajita de papel. Entonces se lo ponemos. Y ahora sí. ¡Vamos a ver! Gracias.